Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidas a todos y a todas. Es un gusto recibirlos en el día de hoy. Mi nombre es Andrea Cereski. Yo soy socia y directora de SMS, firma de servicios profesionales para las empresas. Soy contadora pública y bueno, estoy en este caso acá con ustedes en mi rol de presidenta del Comité de Inclusión Financiera de la Fundación FLOR, Liderazgo y Organizaciones Responsables. Bueno, hoy nos encontramos en este webinar sobre inteligencia financiera, donde vamos a aprender herramientas simples para mejorar el rendimiento económico. Este webinar es el fruto de una alianza que hicimos desde Fundación FLOR con la Red de Mujeres Rurales y lo organizamos desde el Comité de Inclusión Financiera justamente para las redes de ambas organizaciones, así como también hemos invitado a cualquiera de quienes nos acompañan en FLOR y que quisieran sumarse. Vamos a presentar posteriormente a quienes nos van a acompañar como panelistas, que son Elisa de Teacentini y Vale Laco, pero primero me gustaría contarles un poco sobre la fundación. Cuando hablamos de Fundación FLOR, ¿quiénes somos nosotras? Bueno, somos una red colaborativa que conecta y forma líderes responsables y en búsqueda de la construcción de organizaciones que trabajen de manera equitativa, diversa y siempre con buenas prácticas de gobierno corporativo. Y por eso es por lo que todas las que formamos parte de la red vamos trabajando. Ya desde hace 10 años FLOR lleva a cabo muchas actividades centradas en la responsabilidad de los liderazgos y en las organizaciones. Tenemos distintos programas, distintos ejes y muchas propuestas. Ustedes acá en el slide pueden ver cómo hacemos hincapié en algunos de los programas, pero les quiero brevemente contar. El programa líder que nos caracteriza ya desde hace casi 10 años es el programa MED, Programa de Mujeres en Decisión. Es un programa para mujeres que quieran seguir creciendo como líderes en sus carreras, sea de la órbita que sea. Otro programa muy importante es el de Emprendedoras Empresarias, que es un programa más nuevo, es una propuesta intensiva para aprender herramientas fundamentales para poder hacer crecer un emprendimiento. Ahí hablamos de comunicación, de marketing, de ventas, de finanzas, cuestiones legales, etc. Todo lo que pueden necesitar para este crecimiento. Otro programa es Cosa de Mujeres, que es un programa para aquellas que sueñan con poder crear un proyecto. Otro, que es un programa también más reciente, es el Board Experience, que es una experiencia real de estar sentada en un directorio para mujeres que hasta ese momento no hayan tenido la posibilidad y que esto permita acercar a que eso pueda ser concretado. Otro programa es Family Business, que es un programa para empresas familiares, que lo desarrollamos de la mano de la UADE. Nos caracteriza también un premio que lo damos desde hace muchos años, que es el premio Flor a la Diversidad. Este es un reconocimiento para las organizaciones que se destaquen en la gestión de la diversidad. Aprovecho para invitar a todas aquellas que quieran postular a sus empresas, ya sean grandes empresas o pymes, porque tenemos distintas categorías dentro del premio y a las que les interese por lo menos ver de qué se trata, a ver si se animan a postular, les pedimos que vean en flor.org.ar y a lo mejor ven las bases y se animan a postular a su empresa. También tenemos programas de Floring Company. Y si queremos hablar un poco del impacto, bueno, hemos llegado a mil mujeres, a veinticinco países, a sesenta y cinco organizaciones, más de treinta líderes de empresas también nos acompañan permanentemente. Eso es un poco una referencia de lo que es, de lo que hacemos nosotras permanentemente desde Flor. La manera de trabajar que tenemos para seguir haciendo que todas las que han pasado por algún programa puedan seguir acompañando a la Fundación y podamos colaborar en que la Fundación siga creciendo y transmitiendo su mensaje es manejarnos en comités temáticos. Yo dije al principio, yo formo parte del Comité de Inclusión Financiera. ¿Cuál es el objetivo del Comité de Inclusión Financiera? Bueno, nosotros tratamos de promover que las personas y las empresas puedan tener acceso a productos financieros, útiles y asequibles y que puedan satisfacer sus necesidades con esos productos. Entonces, acercamos un poco y tratamos de ver cuáles son los tipos de transacciones, las formas de pago, las formas de ahorro, de conseguir crédito, de seguros, o sea, todos los productos que hay en el mercado y que puede de golpe alguna no saber cómo acercarse a ellos o siquiera su existencia. Y tratamos justamente, siempre pensando en productos que se presten de manera responsable y sostenible, de poder difundirlos para lograr esto de la inclusión financiera. Y trabajamos en tres ejes, la oferta de estos productos, la demanda y la educación financiera. Consideramos que la educación y la capacitación financiera son fundamentales para conseguir nuestros objetivos. Y dentro de todo este marco es que pensamos este webinar en alianza con la Red de Mujeres Rurales. Comentando hablar entonces de la Red de Mujeres Rurales es que quisiera invitar a Silvia Taurosi, que es miembro de la Red de Mujeres Rurales, para que nos cuente ella un poco sobre su organización, la organización de la cual ella forma parte. Y bueno, nos compartas unas palabras, Silvia, ¿puede ser? Gracias Andrea, muchísimas gracias por la introducción. Bueno, muchísimas gracias a Flor por la oportunidad de tener este webinar hoy. Bueno, ¿quiénes somos? También somos una red, tenemos mucho en común con lo que vos acabás de decir, Andrea. Y somos una red de mujeres rurales, que tiene una definición bastante amplia, porque somos pequeñas y grandes productoras, emprendedoras, empresarias, campesinas, comunicadoras, indígenas, artesanas, investigadoras, científicas, etcétera, etcétera. Hoy somos más de 500, pero detrás de esas 500 hay más de 100 organizaciones de mujeres rurales de todo el país. Así que bueno, ¿qué pretendemos? Bueno, creemos que tenemos un potencial enorme para crear un impacto positivo no solamente dentro de la red, sino dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra sociedad y en el medio ambiente. ¿Y cómo estamos organizadas? Estamos organizadas como somos muchas, también en ejes temáticos, como vos decías, en nuestro caso son tres. Uno más enfocado a lo que es el ambiente, las buenas prácticas y el cambio climático. Otro más orientado a todo lo que es conectividad y TICS para la educación. Y el tercero dedicado a lo que es el desarrollo local, la infraestructura y el financiamiento. Y bueno, es precisamente dentro de uno de estos ejes de trabajo que hubo mucho empuje de las mujeres para poder realizar estos talleres en torno al financiamiento que de hecho es uno de los que está arriba de todos en interés. Así que bueno, esto viene de un interés y de un ofrecimiento de Flor de poder hacer esto juntos. Bueno, la verdad que no quería aburrirlas con algo muy muy largo, pero quería decirles a todas las que participan, como vos dijiste, hay mujeres de la red, mujeres de Flor, y mujeres que quizás no pertenecen a ninguna de las dos organizaciones. Así que yo las invito, por favor, a curiosear en la página web que es mujeresrurales.com, donde se escribe un poco esto de que estamos en 18 provincias, cuántas somos, qué hacemos, los ejes temáticos, que ahí los pueden ver mientras yo estoy hablando, que se acerquen, que participen, y también que nos sigan en Instagram, bueno, en Instagram es un poco más dinámico, y habla un poco de nuestras acciones, de nuestras participaciones, de lo que hacen nuestras socias, así que las invito ahí a unirse al Instagram, y ahí se llama redmujeresrurales, arroba redmujeresrurales. Y bueno, y por último, otra vez, muchísimas gracias a Flor. Bueno, muchas gracias Silvia, la verdad que creo que fue una muy buena idea esto de tratar de hacer esta actividad en conjunto. Totalmente. Ahora, sin más preámbulos, es un honor para mí presentar al panel, que nos va a estar acompañando en el día de hoy, pero primero tengo que hacer algunas aclaraciones que tienen que ver con la dinámica de este webinar. La presentación la vamos a estructurar de la siguiente manera. Primero nos va a comenzar a hablar Valeria, quien va a abordar un poco el tema desde las finanzas, desde la inteligencia emocional, o sea, inteligencia emocional financiera es su especialidad, el tema con el que cada vez que la escucho hablar, realmente uno no puede evitar quedarse reflexionando, así que creo que vamos a escuchar muchas cosas muy interesantes. Luego, nos va a seguir con la exposición Elizabeth, ella ya va a hablar un poco de temas más duros, que tiene que ver con presupuesto, la base de herramientas simples para el control y gestión de gastos, control presupuestario, cómo lograr un punto de equilibrio, y obviamente, luego de escuchar las presentaciones, tenemos un espacio para preguntas. En ese sentido, les pido, por favor, que usen la función, función, si tienen, como lo ven en el Zoom, Q&A, Q&A, preguntas y respuestas, así nosotras vamos a poder ir viendo cuáles son las preguntas, las vamos a tratar de agrupar y aprovechar el tiempo para que cuando se terminen las exposiciones, las chicas nos puedan responder. Por otro lado, también puede pasar que durante las presentaciones, alguna de ellas en algún momento les haga alguna pregunta a las participantes, de una manera interactiva, y ahí sí les voy a pedir que usen el chat para contestar. O sea, para las preguntas que haremos al final, la opción de preguntas y respuestas. Para lo que es una interacción con la panelista, vamos por el chat, ¿sí? Estimamos que las dos oradoras juntas van a hablar como mucho 40 minutos, sus exposiciones en total, y luego vamos a destinar justamente 10, 15, si es necesario, un poco más de tiempo para sus preguntas, pero el objetivo sería tratar de terminar a las 20 horas. Así que es probable que terminemos 20, 10, 20, 15, 20, tratando de que cierre por lo pronto las principales dudas que tengan. Así que en eso vamos a tener un poquito de flexibilidad. Bueno, y para no perder yo el tiempo, voy a empezar por presentar a Valeria Vale Lakonech, pero conocida como Vale Laco. Ella es integrante del Comité de Inclusión Financiera de Flor también, es licenciada y profesora de psicopedagogía, productora, asesora de seguros y coach financiera. Pero su bio indica que es consultora y educadora en inteligencia emocional financiera, acompaña a personas, parejas, familias y empresarios en la gestión de su salud emocional financiera para que logren vivir un día a día con bienestar y tranquilidad financiera. Todas palabras que hacen muy bien escucharlas. ¿Cómo hace con esto? Bueno, lo garantiza a través de un método único y propio, fruto de más de 28 años de formación y experiencia en el campo de la psicología, la neurociencia, la educación y las finanzas, en Argentina, en Reino Unido y en Chile. Y ofrece a través de cursos, sesiones de coaching y capacitaciones en empresas, la transmisión de estos conocimientos. Su consultora fue finalista en los premios Mujeres FECOBA 2020 dentro de la categoría Impacto Social. Bueno, Vale, si estás lista, hay que compartir pantalla para que puedas manejar tu presentación y adelante, te esperamos. Bueno, acá estoy. Un placer enorme estar acá. Amo participar de los webinars de la Fundación Flor. La verdad que me siento en casa. Es lindísimo ver cómo juntas nos potenciamos. Y acá, bueno, muchas mujeres de diferentes redes y desde el comité que hay todo un trabajo detrás para lograr esto, ¿no? Posible. Así que, bueno, hoy lo que nos convoca es justamente este webinar Inteligencia Financiera, herramientas simples para mejorar tu desempeño económico. Y acá es donde lo primero que les pregunto es A ver, para adelantar esto. Bueno, ¿en qué estado de salud económico-financiera te encontrás hoy, no? Esa es como la principal pregunta. ¿Se ve bien, no? El PPT. Se ve perfecto. Perfecto, genial. Por lo menos yo lo veo perfecto. Bárbaro, buenísimo. Siempre para chequear está bueno. Entonces, si les pregunto así, ¿qué sensación les da? Dicen, Bárbaro, me encuentro como más o menos, bien, mal, pésimo. ¿Cómo se siente cada una, cada uno, que está acá en su estado de salud económico-financiera? Y esto es como para llegar a esa reflexión, decir, bueno, si quiero mejorar mi desempeño económico, primero lo primero es decir, bueno, ¿cómo estoy yo? Y es como uno dice, bueno, quiero mejorar mi salud física, por ejemplo, que hace uno. Va al médico y dice, bueno, a ver, ¿cómo estamos hoy? Vamos a los chequeos. Entonces, vamos a hacer este primer chequeo, que es el chequeo de la salud económico-financiera. Y acá me parece muy importante distinguir la diferencia entre la salud económica y la financiera. Un aspecto es el económico, decir, bueno, ¿cómo estoy patrimonialmente hoy? ¿Cómo están compuestos todos mis bienes y todas mis deudas? O sea, ¿con qué cuento? ¿Cuento con una casa, un auto, con dinero ahorrado e invertido? ¿Cuento con joyas? ¿Cuento con inmuebles? ¿Con qué cuento? ¿En qué situación patrimonial me encuentro? ¿Y si tengo deuda también o no? ¿Y cómo da ese número? A mí me encanta en estas consultorías que yo ofrezco, hacer ese primer estado de decir, bueno, a ver, vamos a ver mi radiografía hoy. O sea, de todo lo que tengo, ¿no? De todo lo que poseo, todo lo que poseo, menos las deudas. Dale, te voy a comentar que ya en el chat están contestando y muchas ponen que están perdidas. Momento delicado, números finos, para que veas que puede servir mucho lo que vas a seguir contando. Genial, gracias. Sí, momento súper delicado, la verdad que sí. Muy, muy delicado, pero ¿saben qué? Hemos pasado por esto mil veces. O sea, y de alguna manera salimos adelante. Es parte de nuestra resiliencia y nos da mucha fortaleza, pero también entiendo que es agotador. Pero sí, justamente por eso es tan importante educarnos financieramente. Bueno, desarrollar nuestra inteligencia emocional financiera y ver cómo reaccionamos frente a esta situación. Si nos da pánico, decimos, bueno, mira, la verdad es que tengo cierto sistema para poder responder frente a esta tormenta que luego va a calmarse. Todo vuelve a su lugar, todo se calma. Entonces, dependiendo de cómo estamos, cómo podemos surfearla. Entonces, por un lado, la situación económica, decir, bueno, dentro de mi patrimonio, ¿con cuánto cuento? ¿Cuánto es mi deuda? ¿Cuánto es el número final que me da? O sea, ¿estoy en negativo o estoy en positivo? Y después, un concepto que para mí es muy importante es el de la salud financiera, que la salud financiera es la que realmente impacta día a día en mi bienestar y en mi tranquilidad financiera. Por eso pongo yo financiera, porque ¿qué quiere decir lo financiero? Quiere decir, ¿con cuánto dinero yo cuento que tengo disponible, la liquidez que tengo disponible para hacer frente a mis responsabilidades o a lo que quiero hacer? ¿No? A irme de viaje, a irme a comer afuera, a pagar el colegio de los chicos, a pagar las expensas, gas, luz, teléfono, etcétera. Entonces, hay personas que pueden estar en un excelente estado de salud económica, ¿no? Por ejemplo, tener campos, tener casas, tener departamentos, terrenos, etcétera, pero financieramente no tener suficiente dinero líquido como para pagar todos los gastos que eso tiene, porque todo eso que dije recién tiene, hay que mantenerlo, hay que pagar impuestos, hay que pagar expensas, hay que pagar todo eso. Entonces, hay personas que se ven en un excelente estado económico, pero financieramente no cuentan con suficiente dinero como para poder responderlo. Hay personas, por ejemplo, que están en un excelente estado financiero, o sea, les entra mensualmente muchísimo dinero, ya sea por su propio trabajo o por rendimiento de inversiones que tienen, pero económicamente no cuentan con tanto patrimonio, ¿no? O sea, es como que si, bueno, a ver, o sea, el día a día lo viven bien, pero no han construido un patrimonio tal que ese patrimonio tal es muy importante para justamente la futura libertad financiera, ¿no? Entonces, bueno, cada uno, yo siempre digo, nunca sabes lo que está detrás de la escena. Cada vez que trabajo con alguien que me dicen, bueno, sí, pero yo veo a tal que le va tan bien, ni a tal que mira el trabajo que hace y le digo, nunca sabes lo que está, es una traducción que es you never know what's behind the scenes, ¿no? O sea, nunca sabes lo que está detrás de la escena, nunca sabes. Entonces, es muy importante, y sobre todo en estos momentos, mirarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos y decir, a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Y cómo quiero estar yo? Entonces acá, para ir al punto de vista financiero, yo soy, como dieron licenciada y profesora en psicopedagogía, amo la parte pedagógica, y para hacerlo bien pedagógico, justamente diseñé cinco estados de salud financiera, ¿sí? Acuérdense que es la parte del dinero que tenemos disponible para hacer frente a nuestro día a día. Y arrancamos por el primer estado, que es el estado de supervivencia financiera, ¿sí? Ya la palabra lo dice, la verdad que no es un estado muy agradable, y por eso yo siempre digo que el estado de salud financiera es el que directamente impacta nuestro bienestar, porque es el que nos hace o pasarla bien todos los días o sufrir todos los días porque no estamos llegando a fin de mes. Entonces, supervivencia financiera, que sería justamente esas personas que no cuentan con un colchón de tranquilidad, un colchón de tranquilidad de tres a seis meses, que ojo, acá cuando hablo de colchón, lo hablo por los términos que nosotros usamos, pero nunca me referiría a que tengan la plata realmente bajo el colchón, sino disponer de un monto de dinero líquido. Puede estar invertido ese dinero, no digo que no, pero que puede estar disponible inmediatamente, 24 horas, 48 horas, ¿sí? Entonces, la gente que está en estado de supervivencia financiera es gente que no cuenta con ese dinero disponible, que llega justo a fin de mes, o inclusive está en deuda. Entonces, que hace mucho uso de su tarjeta de crédito, está constantemente tratando de hacer esta bicicleta financiera, y entonces está como sobreviviendo financieramente. Tampoco cuenta, por ejemplo, con la protección necesaria, ¿no? Obra social, seguro de vida, hablando de las herramientas, los productos que hablaba anteriormente Andrea, y muchas gracias a Andrea por la presentación y por coordinar todo esto, que esos seguros que justamente te brindan esa estabilidad que sería el siguiente paso, esa estabilidad que ante un imprevisto uno cuenta con un seguro, un seguro de salud, un seguro de vida, etc. que te permite un seguro de la casa, que si ocurre algo, uno cuenta con el respaldo para poder hacer frente a esos gastos extraordinarios, ¿no? Luego pasamos al estado de estabilidad financiera. ¿Y a qué nos referimos con estabilidad? Justamente uno está más estable. Por lo tanto, estabilidad, ¿a qué palabra nos lleva? A tranquilidad, a bienestar, a un poquito más de paz. Entonces, las principales características de este estado de estabilidad financiera es que las personas cuentan con un colchón de tranquilidad por lo menos de tres a seis meses del costo de su estilo de vida, y por eso acá cuando digo costo de estilo de vida, que son conceptos que van a ver más en profundidad con Elizabeth, amo dar capacitaciones con ella porque nos complementamos muy bien. Entonces, costo de mi estilo de vida, ¿Cuánto cuesta mi mes a mes? ¿Cuál es la cantidad de dinero que yo necesito para hacer frente a mis obligaciones y a mis mismos, no? Entonces, estabilidad financiera es cuando uno cuenta con ese dinero, cuando no tiene deudas, cuando cuenta justamente con la protección necesaria para hacer frente a ciertos imprevistos. Bueno, eso sería el estado de estabilidad financiera. Entonces está mucho más tranquilo, tranquila, financieramente hablando. Luego está el estado de seguridad financiera, seguridad barra solidez, ¿Sí? Que cuando uno está en ese estado, cuando uno ya tiene más de dos años del costo de su estilo de vida en dinero disponible rápidamente. Por supuesto que no vamos a tener todo ese dinero, o sea, uno tiene que invertirlo muy estratégicamente, inteligentemente para justamente potenciar ese dinero. Siempre cuando hablo del ahorro, es el ahorro que se invierte, ya sea que se protege con una moneda más fuerte, ya sea que se invierte en mercado de capitales o en diferentes instrumentos financieros. Pero bueno, cuando hablamos de seguridad financiera nos referimos a eso. O sea, uno ya cuenta con mayor tranquilidad. ¿Por qué? Porque tiene dos años. Entonces, acá es donde uno puede, con esa solidez financiera, darse mayores, tiene mayores posibilidades de elección. Si surge, por ejemplo, a mí me encanta ver no solamente el problema, sino la oportunidad, ¿No? Surge la oportunidad de uno aventurarse en un emprendimiento nuevo, está trabajando en relación de dependencia, viene un amigo, una amiga, una persona y dice, quiero asociarme con vos, ¿Por qué no nos embarcamos en esto? Bueno, uno teniendo seguridad financiera, dice, bueno, quizá yo podría dejar mi trabajo en relación de dependencia, embarcarme en esto, sea una buena proyección financiera, un buen análisis de esta startup, por ejemplo, porque yo sé que dos años puedo mantener mi estilo de vida con ese resguardo de dinero con el que tengo, ¿No? Por favor, bueno, las preguntas están para más adelante, pero si hay algo puntual, acá estoy para contestar. Luego está el estado de libertad financiera, ¿No suena lindo? ¿Es libertad financiera? Bueno, ¿Cuál sería ese estado? Justamente la famosa jubilación, ¿No? Que es el momento de nuestras vidas en el cual ya no necesitamos trabajar activamente para generar dinero, sino que podemos cubrir nuestro estilo de vida, ese número que es tan importante saber, ¿No? Si ese número son, no sé, 100.000 pesos por mes, 200.000, 500.000, cada uno sabe, o sea, más o menos cuánto cuesta su estilo de vida, bueno, yo recibo mensualmente, semestralmente, anualmente, el monto de dinero de manera pasiva que me va a permitir cubrir mi estilo de vida, ¿Sí? Entonces, antes, tradicionalmente, como lo recibíamos a través de la famosa jubilación, que uno decía, bueno, yo trabajo 40 años en relación de dependencia, y después el Estado me va a dar mensualmente lo que yo necesito para cubrir mi estilo de vida. Bueno, eso no ocurre ni en Argentina, ni en Suiza, ni en ninguna parte del mundo, porque el mundo cambió mucho, cada vez vivimos más años, entonces, y cada vez la gente tiene menos hijos, yo soy la menor de 8, de 8, imagínense que 8 hijos hoy tienen muy pocos, entonces, cada vez tenemos menos hijos, vivimos más años, más años, entonces, hay menos, la pirámide se invirtió, entonces, hay menos personas que pueden, justamente, estar sosteniendo económicamente a los adultos mayores, que, bueno, vivimos más, entonces, también es más tiempo, ¿No? Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Justamente, es nosotros, de manera privada, haciendo los cargos de nuestro futuro financiero, ir construyendo desde el día 1 nuestra libertad financiera. De hecho, el otro día estuve en una, yo soy columnista del programa de radio, citas de radio, y hablé sobre tips para los adolescentes, y los que empiezan a vivir solos, y el primer tip es que dentro de tu costo mensual esté destinado desde que arrancas a vivir solo, sola, un porcentaje para construir tu libertad financiera desde el principio, porque si lo haces así, con la magia y el interés compuesto es mucho más fácil de lograrlo, ¿No? Entonces, básicamente, libertad financiera es el momento en el que vivimos de renta, que tenemos un patrimonio tal que nos provee mes a mes del dinero que necesitamos para cubrir nuestro estilo de vida, porque si no lo logramos, ¿Qué vivimos como adultos mayores? Una cárcel financiera, y yo sé que es fuerte el término, pero lo pongo a propósito, porque si no es como que seguimos pateando el tema, bueno, mañana me pongo a ahorrar, mañana me pongo a invertir, mañana veo, y mañana, 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 y somos adultos mayores si no hemos construido nuestra libertad financiera, entonces vivimos una cárcel financiera que es el momento en el cual decimos, bueno, tengo que acotar mi estilo de vida, y ya no puedo quizá salir a comer afuera, o comprar determinada comida, o viajar, o etcétera, porque el dinero que me ingresa es muy limitado, no es muy chico. Y luego, finalmente, tengo que mencionar el último estado que es el de abundancia financiera, que es el que logra un 2% de la población mundial, pero existe, que esa gente que es muy abundante financieramente, y con todo el dinero que generan, se multiplica minuto a minuto, ¿sí? Entonces, ahora, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para mejorar nuestro estado de salud económico financiero? O sea, hoy justamente nos convoca esto, ¿cómo hacemos para mejorar nuestro desempeño económico? Y acá está donde, ah, perdón, antes que eso, les quiero compartir este test de salud financiera, que tengo en mi página web, valelaco.com barra test, que les va a dar automáticamente el resultado de su estado de salud financiera y tips de cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense que la parte financiera no es la parte económica. Entonces, sí. Te juro que una de las chicas, yo por ahí te interrumpo cuando me parece que... Perfecto, perfecto, me encanta, me encanta la interrupción. Una de las chicas preguntó, cuando iba, yo quería que termines con los cinco estados, pero con el estado de seguridad y sobre todo, bueno, en un contexto complicado como el que estamos viviendo en Argentina, no es fácil lo que preguntó, ¿cómo podríamos lograrla la seguridad financiera? Pero yo creo que a lo mejor con el test que acabas de presentar y a lo mejor los tips, bueno, te dejo para que vos digas, esa pregunta era eso, ¿cómo podríamos lograrla la seguridad financiera? Ah, totalmente, bueno, comprometiéndonos con nosotras mismas. Esa es la gran respuesta, o sea, primero, identificando bien en qué estado están en ese test para recibir respuestas de cómo mejorarla acá con tips y sobre todo, o sea, poniéndoselo como objetivo, que realmente esté, o sea, dentro del sistema que yo comparto este método para desarrollar nuestra inteligencia emocional financiera, justamente digo, lo primero es pagarte a vos, pagate a vos primera, ¿sí? para lograr la seguridad y luego la libertad, ¿no? O sea, porque, ¿qué pasa? De hecho, esto está escrito en el libro del hombre más rico de Babilonia, o sea, muchos autores hablan de este concepto de pagate a vos primero, porque si uno no se paga uno primero y no se para, y eso, o lo pasa dólares, o lo invierte, o sea, lo resguarda de alguna manera, nadie lo va a hacer por nosotros, o sea, esa es la realidad, o sea, te van a cortar el gas si no pagas el gas, sí, te van a cortar la luz y no pagas la luz, sí, pero decirte, tenés que pagarte a vos, tenés que reservar para tu libertad financiera, no lo van a hacer, entonces, ¿qué pasa? De alguna manera u otra, no vamos a querer quedarnos sin gas y sin luz, entonces vamos a encontrar la manera de pagarlo, y vamos a ser muy creativas en encontrar esa forma, habiendo separado nuestra platita, aunque sea al principio un 1% no importa el monto, importa el hábito, porque ese hábito es lo que pasa que después ese monto empieza a subir y subir y subir y aunque tengan deudas, yo lo aconsejo, aunque tengas deuda, separa, así sean, no sé, mil pesos por mes es más importante la intención que el monto al principio para ir construyendo tu futura libertad financiera, ¿sí? Bueno, entonces, y justamente como lo logramos también es parte con la inteligencia emocional financiera, ¿y a qué me refiero con esto? Bueno, esta es la definición, se las leo brevemente, defino la inteligencia emocional financiera como la fusión entre la capacidad de conocernos profundamente, de reconocer nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros dones, nuestro sentido de vida y la habilidad para desarrollar una sana relación con el dinero, generándolo y administrándolo de manera tal que sea un recurso para lograr vivir el estilo de vida que elegimos en equilibrio y en coherencia, la palabra coherencia es fundamental con quienes somos y en equilibrio nuestros vínculos con los demás. Entonces, básicamente, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, bueno, a ver, ¿qué quiero de mi vida? ¿Qué es lo coherente para mí? ¿Qué estilo de vida elijo? ¿Cuáles son mis no negociables? Y esto para mí es la base más importante de todas porque, de vuelta, la frase que dije al principio, nunca sabés lo que está detrás de la escena, uno puede pensar que el vecino, porque tendemos a compararnos lamentablemente y esto de compararnos para que no nos genere la culpa de por qué me comparo, bueno, ¿fuimos entrenados para compararnos en el colegio o no? O sea, como psicopatas yo lo veía totalmente, bueno, a ver quién se sacó la mejor nota y quién no sé qué, o sea, entonces constantemente estamos mirando al otro, miremosnos a nosotras, ¿cómo estamos nosotras? ¿Qué queremos nosotras? ¿Qué estilo de vida queremos? No miremos las redes a ver qué estilo de vida está viviendo el otro yo, ¿qué es lo mío no negociable? ¿Cuánto cuesta ese no negociable? Porque la realidad es que, como sabemos, atraviesa todos los aspectos hasta para hacer caminar necesitamos de vestimenta, necesitamos energía, esa energía ¿cómo la obtenemos con comida? ¿Cómo obtenemos esa comida con dinero? Entonces, es así, este sistema lo inventamos nosotros los seres humanos porque los pajaritos no necesitan dinero, entonces, asumiendo eso, decir, bueno, a ver, ¿qué estilo de vida quiero? ¿Cuáles son mis no negociables? ¿Cuánto cuesta ese estilo de vida? Por eso el conocernos profundamente, ¿sí? Entonces, a partir de eso que yo quiero, ¿cómo logro que el dinero sea un recurso, no un fin en sí mismo para vivir ese estilo de vida que quiero? Entonces, ¿cómo lo logro? Primero pensando, bueno, ¿cómo lo genero? ¿Cómo genero mi dinero? ¿A través de qué manera? ¿Como empleada? ¿Como autoempleada? ¿Como dueña de negocio? ¿Como inversionista? ¿Qué estilo de vida quiero vivir la forma en que genero? No solamente el monto, sino genero de una manera que sea significativa para mí, que le dé sentido a mi vida o estoy trabajando por dinero, estoy tirando mi vida a la basura en un punto porque trabajo de sol a sol nada más que para tener un monto de dinero para después, cuando me queda tiempo libre irme de vacaciones? Y no, no está bueno. Lo bueno es que tratar de encontrar la forma creativa de generar dinero a través de algo que te apasione, que le dé sentido. Y ya no se siente un trabajo, se siente un propósito, ¿no? Cómo cambia todo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo genero? ¿Lo genero de manera coherente con lo que quiero? ¿Y cómo lo administro? ¿Lo administro de manera coherente con lo que quiero o no? O al final, mi gran sueño es mi casa propia, mi gran sueño es, no sé, trabajar menos horas y termino gastándome toda la plata en delivery, en ropa y en regalos para otros, por decir algo, ¿no? Y no termino llegando a mis objetivos, ¿no? O, no sé, no chequeando mis gastos, o sea, con los gastos hormiga. ¿Y cómo hacemos para justamente generarlo y administrarlo de manera coherente con lo que nos es importante? Y ahí va la parte emocional, conociéndonos profundamente. Entonces, acá es donde justamente está la parte emocional y la parte financiera. Y de la parte emocional les quiero compartir brevemente algunos aspectos a tener en cuenta que es, bueno, desde la inteligencia emocional específicamente en el vínculo con nuestro dinero. ¿Cuáles son nuestras creencias en relación al dinero? ¿Qué creemos? Y acá les pregunto, ¿qué crees realmente vos del dinero? ¿Crees que tener mucho dinero te puede traer muchos problemas? Ese fue un posteo que puse hace poquito en Instagram. Porque si hay algo en vos que decís, sí, bueno, pero tampoco tanto, porque tener mucho dinero me crea muchos problemas, si lo crees consciente o inconscientemente, ¿qué va a pasar en tus sentimientos y en tus acciones? De alguna manera tanto dinero no va a llegar a vos. Entonces vas a generar lo justo y necesario. Porque lo justo y necesario es lo seguro. Es lo que vos te sentís cómoda. En cambio, un poco más ya vos te puede generar miedo inconscientemente. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo rechazás? ¿Y cómo lo rechazás? Y quizá no viendo las oportunidades que surgen a tu alrededor de formas de generar más. Quizá no desarrollándote tan bien como podrías, por ejemplo, en tu trabajo en relación de dependencia. Entonces no llegando a esos puestos que querés porque en un punto estás rechazando inconscientemente al dinero. La creencia también, por ejemplo, que sí, para ganar dinero hay que trabajar mucho, 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 esforzarse mucho. Esa creencia está en vos y bueno, quizá justamente estás remando en dulce de leche para generar dinero. ¿Pero por qué? Porque esa es tu creencia. Nosotras siempre, siempre verificamos nuestras creencias, nuestras creencias conscientes y nuestras creencias inconscientes. Y de hecho, la mayoría de nuestras creencias son inconscientes, que vienen de la forma en que hasta nuestros ancestros se vincularon con el dinero. Entonces, estar atentas, atentos a estas creencias es fundamental porque son las que impactan directamente ¿en qué? En la forma en que generamos nuestro dinero y en la forma en que administramos nuestro dinero. También, otra parte importantísima de nuestra inteligencia emocional en el vínculo con nuestro dinero es reconocer nuestra personalidad financiera. Un concepto que a mí me apasiona, bueno, como psicopedal, la construcción de nuestra personalidad. Siempre hablamos, a ver cómo sos, cómo es la persona en relación a su forma, a su desarrollo cognitivo, su desarrollo motriz, a su inteligencia interpersonal, intrapersonal, todos esos aspectos, pero la parte financiera, nos conocemos cómo somos a la hora de generar dinero, de recibirlo, de compartirlo, de disfrutarlo. Yo hablo de cinco personalidades financieras, se las digo brevemente porque, bueno, cada tema es un tema a desarrollar en mucha profundidad, pero para que lo tengan presente, ¿no? O sea, soy analítica en mi personalidad financiera, tiendo a prestar mucho detalle a la forma en que genero y administro mi dinero, soy altruista, soy impulsiva, ¿sí? O sea, me quema el dinero, se me va de las manos, soy ahorradora, soy servicial, este ejemplo que dije que todo mi dinero se termina yendo en darle regalos a otros, es lindísimo ser generoso, es lindísimo regalar, pero me pongo en deuda por regalar, por dar a los demás, no soy mi prioridad. Bueno, entonces, estas personalidades financieras, que uno no es una, sino que es una combinación de varias, hacen a la forma en que genero mi dinero y administro mi dinero y por lo tanto sí logro mis objetivos. Y también, otro aspecto importantísimo son mis emociones con el dinero, ¿no? O sea, ¿qué me genera el dinero a nivel emocional? Si me angustio, si me paraliza esta situación que está pasando en este momento, por ejemplo, y no solamente frente a esto conmigo, sino hacia los demás. ¿Qué me genera cuando veo una persona que tiene mucho dinero? ¿No? O un familiar o un amigo, un vínculo cercano. ¿Me genera envidia o me genera aspiración, admiración? Depende de qué emociones te genere el otro, la otra, con su dinero, va a hablar, eso va a incidir directamente en la forma en que vos vas a generar y administrar tu dinero. Entonces, bueno, todo esto es para para seguir desarrollándolo, pero es muy importante que lo tengamos presente porque generalmente nos vamos directamente al otro aspecto que es el aspecto financiero, que es muy importante y que ahora les voy a compartir un poquitito y Elizabeth va a profundizar más en este tema, que es muy importante la parte financiera, pero es como que la base, lo que hace, la forma en que decidimos esta parte financiera es la parte emocional. ¿Sí? Somos, como dice el doctor López Rossetti, somos seres emocionales que razonamos, ¿sí? O sea, estamos más guiados por nuestras emociones que por nuestra razón, ¿sí? Entonces, a nivel financiero, brevemente decir, bueno, dado lo que conversamos anteriormente, es, bueno, ¿qué quiero de mi vida? Ese famoso, bueno, ¿qué es lo más importante para mí, que es no negociable? Bueno, entonces, ¿cómo hago para generar mi dinero para responder a ese estilo de vida? ¿Cuáles son mis fuentes de ingresos? Y pongo fuentes porque lo ideal sería diversificar nuestra fuente de ingresos, ¿sí? Que no sea solamente a través de un trabajo, sino de diferentes maneras. Y de esa manera, bueno, ¿cómo lo administro? Entonces, la forma de administrarlo es teniendo presente mis gastos mensuales y anuales, y acá es fundamental, no solamente el mensual, sino también el anual, porque hay gastos extraordinarios, hay objetivos, vacaciones, hay service del auto, ¿no? Hay cosas que suceden, hay cumpleaños, hay navidad, hay celebraciones, ¿sí? Entonces, dentro de la forma en que administro mi dinero, digo, bueno, ¿cuánto cuesta mi estilo de vida mensual y anual? Destinar parte de mis ingresos a la protección, justamente para lograr esa estabilidad, seguridad, libertad financiera, ¿sí? La protección es fundamental, tener buenas herramientas de protección es clave, y acercarnos a eso, averiguar, yo sé que hay mucho tabú con respecto a esto, hay mucho prejuicio, hay gente que piensa que está tirando la plata, y la verdad que son herramientas de una excelente, una gran inteligencia financiera, si uno las sabe elegir bien, ¿no? Y luego, el aspecto del ahorro, ¿no? Bueno, estoy separando cada mes para justamente ir construyendo mi colchón de tranquilidad y mi libertad financiera, y por supuesto, directamente la inversión, bueno, ese ahorro hay que invertirlo, hay que hacer trabajar ese dinero para que el dinero trabaje después para nosotros y nosotras cuando logramos nuestra libertad financiera. Así que, las dejo, los dejo con Eli para que continúe con este aspecto, ¿no? Yendo de lleno a la parte de las herramientas financieras. Muchísimas gracias, Vale, la verdad que da para hacerte tantas preguntas, y para que sigas profundizando sobre cada una de estas cositas que nos fuiste contando, yo personalmente me quedo con un montón de palabras, vamos a ver si después tenemos tiempo de hacer como un resumen de las cosas así más importantes que hiciste, como coherencia, propósito, administración, y bueno, vamos a seguir ahora con Eli, vamos a ver si recibimos preguntas, así más allá de los comentarios que venían hasta acá. Un placer en hoy. Muchas gracias, Vale. Bueno, Eli, Elizabeth Piacentini es contadora, bueno, también es miembro del Comité de Inclusión Financiera de Fundación Flor, es contadora pública, es titular del estudio Piacentini, que es asesora en Positiva y Contable, especializada en Pymes. Es presidente de la Cámara de Comerciantes y Profesionales de Villa del Parque, participa en la Mesa Tributaria y dirige el Área de Mujeres Empresarias FECOBA, Federación de Comercio y Industrias de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que hay varias de FECOBA por ahí, me pareció ver en el chat. Es capacitadora y oradora en foros y congresos, escribe notas de interés impositivo y de actualidad económica en diferentes medios y en el 2020 recibió el premio La Mujer Destacada en las Ciencias Económicas categoría Pymes entregado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA. Felicitaciones por eso. Bueno, Elizabeth, si estás lista, si tenés tu presentación, ya es tuyo el espacio. Sí, ahí voy. También, si de golpe haces preguntas a las chicas, te iré leyendo y después iremos a las preguntas finales. Perfecto. Bueno, como están todas, bueno, grandiosa, Vale, hemos compartido muchísimas capacitaciones con Vale, y ahora vamos a motivarlas para usar las herramientas prácticas para cumplir esos objetivos que nos enseñó, ¿no es cierto? Vale. Vamos, voy a poner, ven bien, ¿no es cierto ya? ¿Están viendo bien? Sí, se ve muy bien. ¿Lo podés poner en modo presentación? Así no se ven las cosas en el costado. Presentación. Abajo de todo, donde está el... Desde el principio. El primer botón que dices desde el principio. Ahí. Perfecto. Muy bien, ahí estamos. Bueno, entonces vamos a hablar de las herramientas simples para mejorar tu desempeño. Alguien está comentando como que se ve chiquito. Yo lo veo bien. Creo que por ahí tiene que cada una poner cómo quiere ver la pantalla entre el speaker y la presentación. Porque yo lo veo en buen tamaño. Así que... Si alguna otra tiene dificultad. está muchas poniendo perfecto, perfecto, lo veo bien, lo veo bien. Así que... Perfecto. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vayan poniendo en el chat, así, las que tienen ganas, si lo que ustedes de lo que viven es un servicio o un producto. Porque bueno, vamos a poner algunos ejemplos y me va a interesar eso si hay más mujeres aquí dentro de toda esta red de mujeres flor, mujeres fecova que veo que hay muchísimas, mujeres rurales. ¿Qué es lo que están vendiendo? ¿Un producto o un servicio? ¿O qué es lo que proyectan vender? La pregunta es, ¿Quieren facturar más? ¿O ganar más? Y aquí es donde las queremos motivar a amigarse un poquito con los números. Soy contadora, como Andrea, yo sé que los números son distantes, que nunca encontramos el tiempo para sentarnos, pero ¿Queremos libertad económica? ¿Qué tal si nos sentamos dos horas al mes, hacemos nuestras planillas, como dijo Vale, y tenemos libertad para después tener más tiempo, para innovar y para hacer crecer a nuestra empresa? Entonces, tengo una empresa, una empresa, un emprendimiento, lo voy a tener, lo estoy proyectando, ¿qué necesito conocer? Aquí les traje algunos puntos que ustedes pueden ir tildando y saber qué de esto conocen y qué tienen y qué tienen que mejorarlo o directamente encaminarlo. conocer el ciclo operativo de lo que hacen, de la empresa. O sea, el ciclo operativo es todo emprendimiento, toda empresa tiene compras, ventas, pagan todas las compras y los gastos que tienen y también cobran. Este ciclo operativo de tu empresa lleva mucho tiempo porque desde que empezás a comprar hasta que cobras, quizás hay mucho tiempo. Bueno, eso que necesitas para que esto no fracase y no quedarte en mitad de camino y decir, tengo muchos pedidos pero no puedo entregar porque no pude comprar, bueno, esto es lo que te muestra que tenés que tener capital de trabajo y acá a no tener temor y a amigarse con las finanzas y a amigarse con los créditos. Sobre todo para las mujeres hay una gran cantidad, una línea muy interesante de préstamos y de manera de financiarse que eso será producto de otra de las charlas que damos a nuestro comité de inclusión financiera. Pero realmente, chicas, hay préstamos que han salido muy por debajo de lo que es la inflación, se licúan con el tiempo, necesitamos capital de trabajo para que nuestra empresa subsista y crezca. Queremos que crezca, queremos ganar. Presupuesto. Tenemos un presupuesto, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto económico sería, bueno, los objetivos que quiero cumplir. En nuestro país y con la incertidumbre, yo las escuchaba en el chat, ¿no es cierto? Decían, qué momento, la incertidumbre. Bueno, Argentina es ser pilotos de tormenta. Las empresarias en Argentina hemos pasado muchísima cantidad de crisis, está en nuestro ADN y hemos sabido sortearlas. Más informadas y con más herramientas vamos a sortear mejor. El presupuesto, ¿tiene sentido tener un presupuesto económico de decir qué es lo que quiero vender, qué es lo que quiero comprar? Sí, a corto plazo, o sea, no somos como otros países o algunas empresas donde yo veo que las empleadas en finanzas proyectan 12 meses. No, acá no proyectamos 12 meses porque la incertidumbre es muy fuerte, pero sí saber cuánto quiero ser mi objetivo para el trimestre que viene, por ejemplo. Entonces, por eso necesitamos un presupuesto y ya vamos a ver algunos ejemplos muy simples. Planilla de ingresos y gastos. Te cuento que frente a tu pregunta contestaron sobre servicios y productos, la mayoría me parece que es servicios pero casi paralelo, hay muchas de servicios y productos o solo de productos y la otra pregunta que vos hiciste fueron contestando que quieren en general ganar más, facturar más y ganar más, no solo facturar más sino ganar más. Claro, a veces hay, ojo, hay estrategias de que se quiere facturar mucho cuando uno tiene que vender la empresa, a veces uno quiere posicionar la empresa para venderla y ahí cuenta mucho facturar pero en realidad lo que queremos es ganar más, llevarnos más dinero y con eso tener libertad económica, ¿no es cierto? Poder pagar un sueldo adicional por ahí delegar y tener tiempo para usar la cabeza e innovar en lo que sea y necesitamos tiempo para eso. La planilla de ingresos y gastos entonces la voy a mostrar. Lo de ingresos es bastante sencillo porque además hoy en día con la factura electrónica en la Argentina nuestro contador hace así, ¿no es cierto? Y vemos cuánto se facturó electrónicamente en el mes, o sea, esto es fácil de llevar. Donde tenemos que dedicar un poco más de tiempo y ahí les voy a motivar y les va a gustar el tema es analizar los gastos, analizar los gastos, definirlos, mirarlos, bueno, hay gastos ocultos, vamos a contar cuáles son y cómo quizás minimizarlos. Mi sueldo, también un tema tocado por Vale, mi sueldo, dice, Vale dice, primero me pago yo, sí, por supuesto, mi sueldo lo tengo que establecer, muchas de ustedes ya deben saber cuál es su sueldo y si tienen una empresa directamente saben cuánto tienen que sacar para su sueldo, muchas no, muchas temen pensarlo, esto de temer, pensar la parte económica es muy nuestro, es muy nuestro, nos pasa a todos, siempre lo dejamos para lo último. Entonces, mi sueldo, lo que estoy sacando, ¿está adecuado? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuánto tengo que sacar? ¿Afecta a mi empresa o me estoy quedando corta? Lo vamos a ver. Cash flow. ¿Qué es un cash flow? Un cash flow es la parte, en realidad, la parte de vencimientos líquida. Yo les voy a mostrar también una planilla práctica, pero el cash flow es muy interesante porque es la parte de percibido y es saber cuánto voy a necesitar para el año que viene o para el mes que viene o para la semana que viene. Depende de lo que nosotros queremos proyectar, lo hacemos más cortito o un poquito más largo. Lo piden mucho los bancos. Los bancos piden el cash flow. A veces, yo me río un poco porque cuando hay que presentar una carpeta de crédito, el banco dice queremos un cash flow a dos años. Yo digo, en Argentina, un cash flow a dos años es realmente, sí, pues te hago los números, te los proyecto, pero es mucha incertidumbre. Punto de equilibrio. No es solamente para las empresas grandes tener un punto de equilibrio. No hay que tener un gerente para que nos saque el punto de equilibrio. Nosotras podemos sacar nuestro punto de equilibrio. Es muy interesante saberlo y en mi práctica ya van a ver que las mujeres por intuición, a veces, sin hacer números, saben cuál es su punto de equilibrio. Me ha pasado muchas veces que se me sienta una empresaria al frente y cuando yo le hablo de esto me dice y yo más o menos creo que mi punto de equilibrio es tal y después que hacemos los números es eso. Costos, sacar precios. Esto también es una duda que tienen mucho y yo a veces digo la soledad de la emprendedora o la soledad de la empresaria. ¿Qué precios pongo? ¿Está bien el precio que pongo? ¿Me estoy equivocando con el precio? Bueno, vamos a verlo también. Y otra cosa que tienen que analizar es cuál es el factor escaso de su negocio. Cada una de ustedes en eso que mencionó allí que vende servicios o que vende productos cada una tiene las características de cuál es el factor escaso. En algunos será una materia prima especial que tienen que importar y que si no les llega la materia prima no pueden hacer el producto un momento también muy difícil ahora con toda esta traba de las importaciones. Otras pueden ser el tiempo las que venden servicios es mi factor escaso es mi tiempo. tengo ocho horas por día para vender lo que hago mi coaching mis servicios y tengo un techo entonces si el factor escaso es mi tiempo ¿cómo lo puedo maximizar? ¿Cómo puedo delegar? O por ejemplo en el caso de las chicas que asesoran yo a veces les recomiendo establezca hagan un curso fílmenlo pónganlo en la web cúbrenlo y entonces eso es un ingreso que van a tener con el tiempo ¿no es cierto? minimizando el tiempo que han tenido para hacer eso. Y acá vamos a optimizar los costes. Entonces llevar un letalle y control de los gastos a ver todas tienen un listado de sus gastos todas tienen un listado de sus gastos vamos a dar algunos tips hay gastos fijos y gastos variables esto sabemos los gastos fijos son la mayoría los gastos fijos son aquellos que no tienen que ver con el volumen de venta que tienen que ver con la estructura la pandemia nos mostró que no tenemos que tener una gran cantidad de estructura y gastos fijos esto hay que analizarlo que minimizarlo también llega un punto que sí para crecer tenemos que tenerlos pero bueno tenemos que tener ahí un equilibrio los gastos variables son aquellos que tienen que ver directamente con lo que vendemos si más vendo más variable va a ser el gasto esto puede ser de ingresos brutos por supuesto los costos de la mercadería la materia prima el empaque todo esto tiene que ver más vendo y necesito gastar más hay gastos ocultos hay gastos ocultos y si yo les pregunto si ustedes te dan idea de cuál es un gasto oculto les cuento una anécdota por ejemplo cuando AFIP empezó a mostrar ustedes saben que en la página de AFIP hay un sector que se llama mis comprobantes cualquiera entra con su cuity clave y puede ver cuáles son sus comprobantes de compra cuáles son sus comprobantes de compra bueno de esa manera cuando los clientes nos traían a nosotros las compras y ventas para liquidarles el IVA yo miraba esos comprobantes y los llamábamos y les decía mira ahí hay un comprobante que es un seguro y no me lo pasaste y hay una alarma y está el peaje que te llega y no me lo pasaste entonces muchas veces me decían ah no claro porque eso como no me mandan la factura en papel no lo contabilicé y no lo puse y bueno y ahí se dieron cuenta que había muchos gastos que por ahí directamente entraban en la tarjeta de crédito o en el débito del banco y no los estaban contabilizando en los costos así que atentos a los costos ocultos todas aquellas facturas electrónicas chiquitas que que bueno que suman a todo esto piensen ahí si tienen algún gasto oculto que no no estaban poniendo a veces la alarma el sistema de alarma todos esos débitos automáticos que tenemos en los bancos separar los gastos personales por supuesto estamos hablando de la empresa entonces en los gastos cuando me ponen los gastos no me van a poner OSDE en el medio eso va para otro lado para cuando calculemos el sueldo ahora lo vamos a ver impuestos tener en cuenta los impuestos ojo en los gastos ponemos el IVA o no lo ponemos no si somos responsables inscritas el 21% que pago en los gastos cuando me hacen facturar no es gasto el IVA no es un gasto el IVA yo lo cobro y el IVA lo pago y la diferencia se la pagará la FIC pero no es mi plata es plata de la FIC que le tengo que pagar hay estrategias para minimizar el IVA por supuesto justamente esto contabilizar todos los gastos pero no pongan el IVA si por supuesto si somos monotributistas ahí si va el costo completo de la factura y el pago del monotributo mensual previsiones tengo que prever algún gasto dentro de mis gastos lo cierto tengo todos estos gastos y listo pero como dijo Vale hay gastos que son anuales o tengo que cambiar algo por ejemplo esto hay que poner una previsión cuando el gasto realmente es importante y si no tengo esta previsión en un momento no puedo continuar trabajando el típico ejemplo que pongo es el de chofer de Uber la gente empieza a ser chofer de Uber y siente que gana plata y dice uy estoy ganando tanto estoy ganando estoy ganando pero resulta que en un mes tiene que cambiar las cuatro ruedas o tiene que cambiar el auto entonces ahí no puede continuar no estuvo ganando tanto tenía que haber previsto que en un momento va a tener que cambiar su unidad entonces en estos casos importantes se ponen las previsiones la inversión ¿es gasto? depende si es una inversión chiquita si están comprando una impresora eso es un gasto pero si realmente están comprando una maquinaria para el campo una maquinaria importante eso es inversión no va en los gastos ¿dónde registro los gastos? bueno el Excel Chicas es maravilloso por supuesto que si tienen un sistema de gestión comercial y hay sistemas de gestión comercial en la nube que son gratis gratis después si quieren les paso un par al principio son gratis depende de cuántas facturas se contabilicen pero están muy buenos porque siempre esto sistematiza y bueno me los separa por rubros por costos está muy bueno pero si no vamos con un Excel yo les voy a dar un modelo de Excel ¿y dónde incluyo mi sueldo? mi sueldo lo incluyo como un gasto fijo establezco mi sueldo y lo incluyo como un gasto fijo ¿vamos bien Andrea? ¿van haciendo preguntas? van muy bien van comentando algunas cosas por ejemplo alguna de las chicas decía lo importante que es tener las carpetas bancarias porque tenés que estar preparado en algún momento para poder solicitar un crédito y también tener abiertas carpetas en las SGR las sociedades de garantía recíproca que ayudan mucho a las empresas sobre todo a las pymes avalando créditos que pueden conseguir en los bancos pero para eso se requiere un poco de prolijidad que es lo que estás tratando de transmitir vos en cuanto al presupuesto y a cómo considerar cada tipo de gasto y cada tipo de 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 consumo que están haciendo para ver si si va al al proyecto al emprendimiento o no y de qué se estaban olvidando como decías antes así que yo creo que vamos bien no tengan miedo a presentar carpetas en los bancos cuando vean que el banco les da un listado de 15 cosas no se hagan problema hay 10 que más o menos son pasarle un pdf el certificado pymes esto el otro así que no le tengan miedo no se queden sin pedir un préstamo porque leyeron los requisitos y no se animan además desde nuestro comité las ayudamos desde el comité de inclusión financiera estamos por hacer un tip de cómo presentar carpetas bancarias bueno para mi sueldo a ver las que ya lo tienen pensado y las que lo van a pensar o la quieren revisar tres puntos claves primero tengo que conocer cuáles son mis finanzas personales mis gastos mensuales personales básicos esto depende de cada una depende de cómo está el gasto compartido en la casa no es cierto si son sostén de familia las finanzas personales van a estar no es cierto van a ser más más engrosadas y si es compartido va a ser menos pero bueno necesitan saber cuánto necesitan para vivir y aquí va a estar las finanzas personales en un listado luego el tiempo que dedican no es lo mismo si ustedes la empresa la dedican part time porque tienen otro empleo en otro lugar y entonces tienen una empresa un emprendimiento que la manejan cuatro horas por día así están todo el día en la empresa el que está todo el día necesita un sueldo de todo el día no se equivoquen con eso y cuál es el sueldo en el mercado en un trabajo semejante piensen más o menos a ver yo soy diseñadora hago esto hago el otro bueno más o menos en el mercado cómo sería mi sueldo en base a estas tres tips los piensan lo cierto y sacan un equilibrio un equilibrio entre los tres lo agregan a los costos fijos es un gasto más tengo un gasto de la secretaria y tengo mi sueldo también como gasto fijo cuándo me lo voy a pagar depende de mi cash flow si yo cobro mucho al principio de mes o cobro mucho al final eso que no afecte la capacidad de pago que tienen ustedes y cuándo lo van a reevaluar y bueno a medida que aumentan precios se les aumentan los costos o se les aumentan los gastos personales ahí lo van a reevaluar la verdad que en Argentina lo tenemos que volver a recalcular bastante seguido y bueno y el punto de equilibrio esto que les decía a ustedes es que las mujeres tienen ahí como una intuición y saben cuál es el punto de equilibrio el concepto de punto de equilibrio seguramente capaz que lo estudiaron en el colegio secundario si hicieron un comercial o en la facultad si tuvieron alguna materia contable es aquel punto de ventas ¿no es cierto? lo que yo vendo cuando estoy en esa zona de venta ahí no gano ni pierdo cuando empiezo a vender más de ese ese monto empiezo a ganar con cada venta porque ya no tengo que pagar los costos fijos entonces hay que saber los costos fijos de todo el mes por eso esto viene después de la planilla de gastos hicimos la planilla de gastos en Excel y ahora vamos por el punto de equilibrio hay una fórmula que es todos los costos fijos los divido por el margen de ganancia bruta en servicios es más fácil porque en realidad yo sé que mis costos fijos del mes o sea mi costo para brindar este servicio es todos mis gastos 500 mil pesos y bueno tengo que facturar 500 mil y hasta ahí no gano ni pierdo me estoy pagando mi tiempo y estoy pagando todos los gastos recién a partir de ahí empiezo a ganar entonces ¿para qué quiero saber el punto de equilibrio? para saber si es alcanzable tengo que aumentar los precios bajar los costos etcétera bueno vamos con un ejemplo acá les traje un ejemplo es venta de termos personalizados el costo es 2.800 pesos y el precio de venta 5.300 pesos tenemos una ganancia bruta de 2.500 pesos el porcentaje de la ganancia lo calculo sobre el precio de venta fíjense el cálculo 2.500 sobre 5.300 ¿qué me da un 47%? la ganancia bruta es diferente si yo la calculo sobre el precio o sobre el costo acá tengo que saber sacar sobre el precio 47% mi porcentaje de ganancia bruta y cuando yo hice mi listado de Excel de costos fijos son 210.000 pesos y ahí está también mi sueldo entonces la fórmula es los 210.000 pesos los divido por ese porcentaje fíjense 210.000 pesos dividido 0.4717 ¿cuánto me da de ventas? 445.198 ese es mi punto de equilibrio cuando yo vendo eso me pagué mi sueldo pagué los costos fijos y pagué el costo de los termos y no gané nada no gané nada inclusive lo puedo sacar el punto de equilibrio en base a que la cantidad de termos no es tan fácil cuando tengo varios productos pero tienen que hacer un promedio además con esto se empieza a calcular y después lo van mejorando entonces si por ejemplo en este caso ¿cuántos termos tengo que vender para llegar a este punto de equilibrio? fíjense 445.198 dividido 5.300 me da 84 termos o sea que al principio tengo que meterle para vender los 84 termos cuando empiezo a vender el termo número 85 recién ahí estoy ganando ese margen de rentabilidad ese 47% lo estoy ganando esto me sirve para posicionarme primero para evaluar bueno mi precio de venta quizás es muy bajo quizás ya tengo la clientela mi producto es muy bueno subo el precio de venta acuérdense que con los precios hay mitos el precio de venta a veces es una sensación de la persona que compra si en vez de 5.300 los compro 5.600 también me los van a comprar si ya tengo clientela otra estrategia puede ser bueno a partir del termo 85 sabes que empiezo a llamar a las empresas y hacer ofertas para que me bueno para que me compren más bueno tienen que verlo eso o estoy mal con los costos estoy comprando los termos caros vamos con el punto de equilibrio que les pareció tengan en cuenta que si estos números no los tienen lo que no se conoce no se puede gestionar por eso es interesante hacer los presupuestos ver los desvíos tener una planilla simple de liquidez que tengo y que debo saber un cash flow y los mitos de los precios el otro día por ejemplo le contaba le decía a una chica que estábamos analizando los costos y su punto de equilibrio que ella es lo que se usa tanto ahora al hacer las uñas trabaja con su tiempo trabaja con su tiempo entonces me decía que tiene un techo entonces yo le analizé el precio le dije mira vos si en vez de cobrar 1300 cobras 1600 te van a pagar igual porque sos eficiente porque tenés un lugar impecable porque tenés bueno un montón de atributos entonces realmente era su manera de empezar a ganar más pero primero tenés que saber cuáles son tus costos vamos a ver planillas ejemplos a ver los voy a pasar así rápido estas planillas no son las únicas esto depende de cada uno como lo quiera hacer a lo mejor ya las tienen las pueden mejorar si necesitan nosotros les mandamos estas planillas modelo bases limpias para que empiecen a completarlas fíjense este es un modelo para rentabilidad simplemente tomar las ventas de las chicas porque en general los comentarios son como que es todo muy claro muy didáctico excelente pero una de las chicas preguntó en caso de servicio cómo se puede calcular o sea el ejemplo de los termos cómo lo extrapolás para que la pregunta es esa cuando es un servicio cómo es cómo se puede calcular el punto de equilibrio cuando es servicios es un poco más fácil porque en realidad yo tomo todos mis gastos en un servicio casi todos los gastos son gastos fijos entonces ahí no hay como margen de rentabilidad casi todos los gastos son gastos fijos entonces vas sumando alquiler los gastos de internet bueno todos los gastos ahora vamos a verlos de acá una vez que tenés todos los gastos si son 600.000 pesos por mes tus gastos tu punto de equilibrio inclusive tu sueldo es 600.000 es tal cual los costos fijos es dividido uno es más difícil cuando hay productos gracias bueno entonces acá simplemente dividimos yo aconsejo cuando nadie cuando la gente no hizo ninguna planilla o a veces la gente viene y me dice hoy Eli no sé si gano o si pierdo no sé dónde estoy ubicada bueno entonces yo le digo bueno ¿sabés qué? te doy una tareita una tareita y acá los motivo hacete esta planilla de tres meses para atrás haceme ¿cuánto esto para mayo para abril y para marzo? tres meses que me analicen tres meses y yo con eso ya tengo una proyección para hacer los números y acá les digo como un consejo para hacer los números busquense un lugar que les agrade una a veces no es fácil hacerlas solas a veces tienen que sentarse con su socia o con otra persona con la empleada le van pidiendo cosas a la empleada sepan que también delegar es bueno y tener la compañía para hacer los números y prometerse bueno lo voy a hacer el lunes en las dos primeras horas que realmente no hay llamados bueno busquen un lugar tranquilo y un momento y prográmenlo si conocen sus números van a ganar más ahí estoy motivando y ahí empezamos y ahí empezamos con los gastos los costos de venta cuánto compra de mercaderías cuánto compra de insumos los sueldos hay que hacer una previsión para aguinaldos también pueden ponerlo todo junto en junio y en diciembre pero acuérdense que son dos meses más bravos ¿no es cierto? por la cantidad de aguinaldos que tenemos las vacaciones del personal no se olviden que cuando los empleados tienen vacaciones y sobre todo si tienen mucha mucha antigüedad las vacaciones se pagan un 20% más que un día común así que a veces se puede hacer una división y a veces si no sepan que en el mes de enero y febrero van a tener más gastos que otros meses las cargas sociales los sindicatos la RT la RT antes cuando empezó era muy bajita y ahora es muy alta todos los gastos de logística fletes combustibles peajes yo los puse aquí todos juntos pero a veces está bueno desdoblarlos para saber qué de esto se me está desviando y les doy les cuento acá también una anécdota una vez analizando en una empresa los peajes veían que los peajes yo agarraba los débitos y decía bueno tenés peajes acá peajes de acá peajes de allá bueno se dieron cuenta que los rodados que habían vendido los habían vendido con la oblea del peaje y le seguían pagando el peaje a la gente que tenía los rodados de ellos así que bueno ya les digo hay ahí gastos que hay que ir analizándolos los seguros de los vehículos esto también cada tanto pedir un presupuesto porque a veces se dispara y no sabemos por qué la medicina laboral todos los gastos de los rodados hay multas de los rodados también cuando tienen flota cuidado con las multas no sé ahí contaron en qué provincia viven Mendoza no hay de todas las provincias pero acá en capital chicas las multas son fatales así que eso es parte del costo luz gas inmobiliario en la provincia de Buenos Aires hay seguridad y higiene acá en capital no lo tenemos en las otras provincias sé que están alquileres expensas el abono de la alarma les estoy así mencionando simplemente para que recuerden fíjense los impuestos ingresos brutos que antes también era poquito y ahora ingresos brutos cada provincia está peleando con la otra a ver quién cobra más de ingresos brutos autónomos ganancias si es empresa es casi un 35% si es persona humana es un poquito menos y bueno ahí van todos los gastos y hay más esto depende de cada una yo tengo una planilla modelo con todos y ahí no por suerte no todos tienen todos los gastos esto es acá se están preguntando si las planillas modelo van a ser compartidas sí 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 les vamos a aplazar la planilla modelo miren les voy a mostrar les voy a pasar la de cash flow la de ingresos y egresos y ahora esta y hay otra más son cuatro sí sí se las vamos a pasar ustedes mandan no sé cómo querés hacer Andrea para gestionar manden un mail a Fundación Flor y se las damos todas o las subimos yo creo que Rebe que nos está acá asistiendo desde la fundación debe saber cómo hacer para todos los mails que se fueron registrando y a aquellas admitió para que participen les puede mandar a todas estas personas las planillas que están pidiendo ahí está Irene ya puso que mañana envían el mail así que chicas tranquilas que mañana lo van a recibir y después las consultas que tengan por supuesto me preguntan porque la cuestión es esto también es algo que les aconsejo tampoco minimicen y quieran poner todo porque a veces me ha pasado que tardan mucho en hacerme la planilla cuando yo quiero analizar algo y me dicen no lo que pasa que estoy buscando el gasto del seguro cuánto fue bueno lo que las mujeres somos prácticas bueno más o menos pongan algunos rubros pero pónganlos avancen no se traben por buscar algo muy detalladamente este es un modelo de cash flow o flujo de fondos es lo que yo les digo que nos piden los bancos entonces nosotros vamos poniendo los ingresos proyectados esto es proyectado ¿no? mes a mes a mí también me sirve porque hay empresas por ejemplo que importan o que tienen compras de mercaderías fuertes en determinados meses y yo les hago hacer este flujo de fondos para que ellos sepan que van a comprar fuerte dentro de cuatro meses ahí van a tener que hacer un desambulso muy fuerte y después en seis meses o cada tanto porque si no están que bueno justo cuando vino el embarque no tenían la plata porque le habían puesto o compraron algo o invirtieron en algo o compraron dólares si no me dejaron plata entonces bueno esto es importante y a mí me sirve por ejemplo para los servicios cuando vendemos servicios a mí me sirve yo me hago un cash flow por semanas del mes en vez de mes pongo por ejemplo la primera semana segunda semana porque a mí me pasa que la primera semana se me llena de compromisos ¿no es cierto? sueldos, cargas sociales los abonos yo quiero saber mi primera semana cuánto de efectivo voy a necesitar efectivo o dinero en los bancos ¿eh? así que esto es se hace de acuerdo a la necesidad de cada una otra planilla que sirve es muy simple muy fácil y es una manera de decir yo sé lo que tengo como dijo Ale ¿qué tengo? ¿cuál es mi liquidez? esta es muy sencillita es una planilla que se hace una vez al mes y se toma como una foto a fin de mes ¿no? ¿qué tengo? ¿cuánto me quedo en caja? ¿cuánto me quedo en el banco? ¿en el otro banco? ¿en el otro? ¿cuántos cheques terceros tengo para depositar? ¿compré dólares? ¿o cuánto tengo a cobrar? ¿cuál es mi total de activo? ¿mi total líquido? ¿no? ¿y cuánto le estoy debiendo a los proveedores? ¿al banco? ¿al ISIN? ¿los préstamos? ¿a la tarjeta? ¿no? esta también es una planilla que la vamos a compartir para que ustedes rápidamente cada mes vayan haciendo esto y vayan viendo la evolución uy el mes pasado tenía tanto de liquidez y ahora tengo más ¿no es cierto? bueno evidentemente estuvo bueno veo que hago con la liquidez o la tengo más baja ¿qué fue lo que pasó? eso se complementa también con también va más abajo la planilla yo no la puse toda acá pero también tiene mi stock el stock no es cuestión de contarlo todos los meses porque es muy duro contar el stock pero sí cada tres meses ver el stock la mercadería obsoleta la sacan se la sacan de encima y son gastos ocultos también esos así que bueno las motivé con las planillas les ayudo no es tan difícil yo les aseguro sí que si conocen sus costos los pueden minimizar pueden tener más ganancia y tienen que tener el tiempo libre para poder innovar cada uno de estos rubros pensándolos yo estoy segura que ustedes van a poder con la creatividad que tienen decir mejoro esto mejoro el otro pide un presupuesto este costo es muy alto este precio me parece que lo subo lo bajo bueno después cuéntenos las 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 mejoras que pudieron hacer luego de todo esto así que muchas gracias yo les dejo ahí un poquito mis redes también mi mail que también nos pueden consultar para todo lo que necesitan muchísimas gracias la verdad que creo que fue muy didáctico de todas maneras están queriendo tener las planillas seguro porque alguna puso por ahí dentro de 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 preguntas y respuestas me encantaría recibir los modelos de planillas o la grabación donde la veremos también o sea los modelos o bien la grabación para poder seguir con estas planillas como modelos y armar las propias entonces por un lado yo les pido acá lo pusimos en el chat lo voy a volver a copiar ahora al final del chat para que se inscriban así les vamos a mandar las planillas a todas las que están registradas por si alguna entró por workplace les pedimos ahí volví a poner yo los datos inscríbanse ahí entonces ya lo toman las chicas de flor que está acá Rebe y Gise acompañándonos y ellas se van a ocupar entonces de que lo puedan recibir bueno por otro lado me quedó alguna pregunta de las que hicieron sin hacer hubo alguna para para Vale y alguna para vos a ver si puedo acá me está preguntando si queda grabada entiendo que sí que queda grabada Rebe o Gise díganme si estoy diciendo algo mal pero había una pregunta medio complicada a ver si la encuentro sí bueno que me parece que sí acá está a ver no sé vos me decís Eli si tampoco estamos muy atrasadas de tiempo tendríamos que ya ir cerrando yo tenía una pregunta más para hacerte una para Vale y veo si podemos responder esto que es cómo hacemos con un servicio de transporte con tarifa no negociable con falta de combustible por sobreprecios y falta de cubiertas también con sobreprecios igual me parece que es un contexto donde es todo tan complicado que es cómo adecuas el modelo del negocio a estar con todos los factores con signos de pregunta pero vas a tener que empecé a contestar yo como contadora vas a tener que escribir algo para cada uno de los datos pero Eli te dejo a vos la respuesta tal cual Andrea esto es totalmente estructural en este momento el año pasado no pasaba esta crisis del transporte es totalmente estructural realmente se le va a dar una solución pero es a nivel macro en el nivel económico pero que si te afecta en tu rentabilidad hoy en día por supuesto es lamentable pero realmente sin transporte sin una buena logística y sin poder cargar combustible y estás vendiendo menos seguramente yo aconsejo muchísimo sumarse a las cámaras de la actividad para reclamar en forma conjunta y por otro lado mantener todos los conceptos que fueron vertidos por ustedes en el día de hoy porque en Argentina vamos pasando de crisis en crisis con lo cual una buena metodología de trabajo es lo que permite que las empresas crezcan y subsisten y puedan superar las crisis y obviamente algunas no pueden pero hay que tener la mentalidad de qué hacer para tratar de lograrlo una de las preguntas que había quedado para Vale es si recomendaba y también por ahí puede servir para ambas si recomendás alguna app para organizar gastos ingresos egresos si hay un emprendimiento si hay alguna app que recomiendes yo la que uso que a mí me resulta muy práctica es Bookipi Book de libro B-O-O-K-I-P-I ahora la escribo acá que está bueno porque puedes armar diferentes carteras entonces a mí me gusta porque tengo la de mi negocio y las personales y después puedes armar presupuestos entonces y la puedo compartir también con mi marido para que él también ingrese entonces está bueno muchísimas gracias por otro lado Eli te quería preguntar estamos en un en un contexto complicado si uno quisiera pensar cómo proyectarse frente a los costos impositivos del segundo semestre del semestre que se viene más allá de la crisis puntual de esta semana ¿hay algún tip que quieras compartir con las chicas? bueno sí en el segundo semestre del año a ver recuerden que el mes de julio hay que recategorizarse monotributo por suerte han aumentado las tablas bastante y han para las categorías más bajas inclusive hay algunas subvenciones que no tienen que pagar el concepto impositivo así que julio es un mes muy importante para las monotributistas con buenas noticias para las monotributistas porque no van a tener que subirse tanto de categoría porque actualizaron las tablas y luego para todos los que son autónomos en el cash flow pongan que en agosto ya hay que empezar a pagar los anticipos de impuesto a las ganancias y de bienes personales que se pagan en agosto que se pagan de vuelta en octubre que se pagan en diciembre estamos presentando las declaraciones juradas eso ténganlo en cuenta pero también hay un beneficio que ha subido el mínimo no imponible para los autónomos bastante así que el año 2022 cuando hagamos la declaración jurada de ganancias vamos a pagar un poquito menos de impuestos y cuidado con los saldos a favor hay muchos saldos a favor de ingresos brutos en todas las provincias cada provincia tiene su sistema pida la devolución de los saldos a favor no se queden con saldos a favor o pidan que les retengan menos hay sistemas en cada provincia porque eso les quita capital de trabajo y con la inflación con la que estamos viviendo se pierde totalmente el poder adquisitivo de cada uno de esos salditos esos activos cada vez valen menos si no se pueden utilizar bueno hay más preguntas pero creo que estamos súper fuera de horario y algunas de las chicas de los participantes se fueron retirando con lo cual me parece que tengo que ir ya para el cierre así que bueno agradecer muchísimo a todas las que participaron que estuvieron súper activas en el chat haciendo varias preguntas y bueno quiero hacerle dos recomendaciones finales por un lado invitarlos a los próximos webinars que vamos a dar las de flor acá pueden ver los próximos ya recientes la semana próxima es el 12 de julio del comité de agro y sustentabilidad cambios posibles pone en acción la agenda la agenda 2030 o sea vamos ya por más por todo lo que hablamos de los ODS y el 13 de julio del comité de diversidad una charla sobre inclusión laboral un camino posible para todas las organizaciones a las 19 horas 12 y 13 de julio por otro lado bueno para poder inscribirse creo que acá en el chat lo estamos poniendo pero si no entran en arroba fundación flor y van a poder ver cuál es el enlace para poder inscribirse en cada uno de ellos en las redes sociales siempre están todos acá me están diciendo que el 14 de julio hay uno más de emprendedorismo así que ya están los tres comentados por otro lado quiero aprovechar 14 de julio de emprendedora empresaria muy buena hecha por el comité de emprendedores que también también colaboró ahí un excelente que justamente quería hablar de eso del slide de ahí está de emprendedoras empresarias que es yo cuando comenté los programas lo mencioné rápidamente para las mujeres que estén que estén acá todavía participando les digo que por qué no no se meten para ver de qué trata porque el temario es súper interesante van a obtener herramientas fundamentales para poder hacer crecer el emprendimiento la pyme la empresa y que vaya a otro nivel son herramientas tanto de finanzas de administración de planificación de marketing comunicación aspectos impositivos legales sustentabilidad de todo de liderazgo o sea es un programa súper súper completo y este programa empieza el 6 de septiembre y va a ser totalmente virtual ahí también en coordinación arroba flor.org.ar pueden ver todo y si no por las redes siempre van a poder entrar y encontrarlos fácilmente a través de flor para tratar de ver qué oportunidades a lo mejor se están perdiendo y les puede llegar a ser bien para sus negocios y para sus finanzas así que bueno y vuelvo a insistir con lo del premio flor fíjense si sus empresas no pueden postular quizás creen que no quizás creen que no están cumpliendo quizás creen que es chica es un ejercicio postularse a los premios aunque a lo mejor uno quede afuera por ahí perdés pero te van a poder dar una breve recomendación de por qué qué es lo que te está faltando entonces eso te puede ayudar para lo mejor al año o a los dos años bueno poder ganar lo importante es el proceso y es hacer una organización que sea mejor que sea más diversa y que cumpla con lo que nosotros decimos que sean organizaciones responsables me parece que con esto ya sí podemos ir cerrando desde mi lado muchísimas gracias por permitirme moderar este panel tan lindo con vos Eli con vos Ale muchas gracias por toda la ayuda y el apoyo muchas gracias a la red de mujeres rurales por sumarse por invitarnos a que hagamos esta actividad y acompañarnos a que hagamos